Bienvenidos a Dark Souls Después de cuanto tiempo No ya no, es tanto que ya no se ni cuanto fue Si, no hay que decirlo Ni este ni enter the gungeon Yo se que quieren mas videos de nosotros hablando pero Si tuviéramos 5 millones de suscriptores Yo la verdad es porque no tengo tiempo Y yo tampoco pronto no tendré tiempo Espero, igual Bring a todo, ah si tenemos una muñeca Si? Si Creíamos que iba, ay wey Un pejelato mamá Que que enfrentate la osea marica No ma Ves por eso esas cosas estaban extintas De hecho sabias que había un cocodrilo que pude ir No ma No 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 Me muerto What the fuck Empezamos mal eh Pensé que en cierto momento como que se iba a aventar Porque ya la primera vez que hizo eso Se aventó, no? Pensé que iba a frenar en algún momento Ups Que miércoles de ceniza fue eso Me enfrento o que? Ay te trago algo Espérame esta, es que por que? Es que dice ahí trae una muñeca, a que muñeca se refiere? Aparece de la nada verdad? Creo que es espacito Si? Si 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 Va a spawnear pero con la vida completa Espero que no Si Ah no, que bueno Enemigo único No me dio Eso si Quítale la mira y vámonos Uy el pixel salvador Ahí voy de nuevo compañero La estrategia ¿Cómo le decimos? La miserable Pero funciona Dale dale Uy Dale 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 Ah ese girito que hace Que bueno que la humanidad ya no vive en esos tiempos de oscurantismo ¿Sabes? Yo creo que me la estoy tomando la mascarilla de nuevo ahí Jajaja 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 Que miedo eh Ya le bajé la mitad Me tomo un Estus ¿No? Mejor Jajaja 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 Aparece el ordeno Das Para un momento suene como Chucky por un momento suene como Chucky Ah porque este es el tiempo atrás Toma No puedo creerlo. ¡Dale! ¡Dale! ¿Viste? Parece una vacuna aventada. ¿Qué onda? Se está re-convulsionando. No se vale que me bañes, me dañes mientras estás convulsionando. Me dio un anillo. Obviamente es un enemigo único. Sí, sí, sí. Ah, bueno, porque es eso, no sé, bueno, no sé. Vamos a la hoguera para reponerlos estos. C-A-N-C-I-O-N-T, la hoguera. Ahí está. A ver, vamos a checar el anillo que dio. Es ese. Te lo equipas porque te lo equipas. Ah, ¿neta? O sea, cada que hago un ataque... Oye, pero ahí tienes dos. No, pero este es... Ah, no es otro, no. Ah, este es el ojo izquierdo y este es el derecho. Oye, pero los equipas, los dos, parece que son un buen combo. Ganernos los dos juntos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué más tengo? No, cuatro. ¿Qué más tengo? Aquí no sé ni qué va. Ah, los pactos. Vamos a ponernos el pacto de Soler. Alaben al sol. Praise the sun. Entonces, a ver. Aún no tiene que ser una basura. ¿Y de arriba qué hace? A ver, espera. Esto que dice que es... Lowering, keep, load. Bajar el equipo o incrementar el ataque. Ah, entonces nos conviene, ¿no? Porque estoy bien equipado. Lowering, keep, load. Lowering, keep... Vamos a cambiar esto. Sí. A falta que ahorita las clases de inglés no están funcionando. Ajá, ajá, ajá. Pero, pues, dice lowering. Sí, por eso. Yo no quiero equipo... Que haga lowering. A ver. Sí, no, mira. No, nunca voy a aparecer. Te va a aparecer ahora de frente. Ah, sí, ¿verdad? Por no andar viendo. Órale. Ve nomás. ¿Por qué no hay gente viviendo ahí, habitando esos pueblos? No, porque hay cocodrilos gigantes que se están trajando. Ah, mira. Ay, me dio ocho mil almas el cocodrilo. No tenías ninguna. No, sí, a ver. Ah, sí tenía cuatro mil. Ah, sí tenías. Ah, mira, aquí hay otra hoguera. ¿Qué fue eso? Que pasé como una barrera mágica. Es que creo que el cocodrilo ese tampoco puede pasar esta barrera. Ah. Pero lo mataste. Hoguera. De hecho, ese cocodrilo parece uno de los jefes del Dark Souls 1, pero más chiquito. Ah. Ah. Se parece, sí. Más chiquito. Sí, más chiquito. Un bebé. ¿Qué es esto? What the fuck is that? Es un... Debe curar en Freeze. A ver. Ah, sí que está. Oh, se ve una cosa tan chingón. De haber tenido ese contra el... El que nos hizo pecadillo, ¿te acuerdas? ¿Quién? El que se parecía al primer boss, pero más delgadito y chiquito. Ah, ya, ya, ya. Es que era de hielo. Aguéntame. Oh, what the fuck is that? Creo que es... Son esos. Tiene música. ¿Ya me vio? Sí. ¿Qué? Ah, te da maldición. Me danzó una escupita. Oh, what the fuck. Ah. No. No me jodí. Oye, qué bien usa esa arma, eh. Ya se... Te parece que te va a querer congelar. Sí. Oye, tiro eso. No, en serio, se ve bonito. Espera. Ok, mientras Adrian sale... Heroicamente por la puerta. ¿Qué cojones es esto, tío? Si se preguntan dónde tengo mi reloj, pues lo tengo en el baño. No, no se preguntan. Por si acaso alguien dice... Tengo que caer a su reloj. A veces me tardo mi... Dos horas de baño. Estoy seguro que a este se le puede hacer perreo. Sí. Oh, wow. Oh. 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 What? No, man. Ay, hasta que no caeste. No, no paran, ¿verdad? Eh. Qué bueno que en esta cosa no hago death count. Bueno, creo que lo pienso hace mucho que no hago death count. Debería ponerlo ahora a los inicios del video, ¿no? A ver. Espero que sepan. Ah, espada mágica. ¿Qué se quedó ahí arriba? Eh, tus almas. No, pero eso es diferente. Mis almas, acuérdate que brillan en verde. Ah, entonces... Mira, estas. Ataca, ataca, ataca. No, no puedes. ¿Este? No, pero este es como un fantasma. Oye, espérate, ¿a dónde irá? Ah, mira, aquí hay otro objeto. A ver, ¿a dónde va? No, digo, no por nada está ahí. Oh, si tan solo caminas un poquito más rápido. Es como que el alma de ese güey, ¿no? Algo así. A lo mejor. Pero pues no lo puedo... Ay. Eh... ¿Será? No, no creo que se fue porque lo atacaran, ¿no? No. El alma de un soldado... No sé qué dirá. Eh... Wary, ¿no? No, sería wiki. Aquí es Wary como... Ah, es que no diría... Como se utiliza ropa o algo así. ¿Qué decía? ¿Cuál era este? No. 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 Esa. Wary. No sé qué será Wary, eh. Nunca lo había escuchado. Y ahora es que aquí utilizan un inglés muy antiguo. ¡Hola, compa! ¡Adiós! Vengase, vengase. ¡Esta no me llegó! ¡Fuck! Bueno. Y hasta te hace gritar, ¿ves? Eh... La verdad es que olvidé que traía eso. Yo quería ponerme el escudo. Yo dije, ahorita, ahorita, que me golpeé y pongo mi escudo. Sí, pues sí. Muy inteligente. No fui, ¿verdad? No. Definitivamente no, ¿verdad? No sé qué será esto. ¡Espada Mágica! No parece, eh. Sé que ese güey te tiene que decir algo. Estoy casi seguro. A ver, mientras yo... Son dos, eh. Aguas. Un objeto que está acá. Un soldado que tiene ropitas. ¿Por qué se escucha eso? ¿Sí escuchaste? Sí. Creí que eras tú, fíjate. Ahí viene. ¡Hola, madre! Espéralo, espéralo. ¿No les puedo hacer perry o qué? ¡Ay, ay, ay! Bueno, realmente son débiles. Sí, ¿no? Tienen mucha cadena, pero... ¡Dale! ¡Te quedaste sin defensa! ¡Uy! ¡Ataque, joder! ¡Me cago! ¡Te están en la madre! Bueno, voy a subir un nivel. Creo que... Creo que pensándolo bien con esas armas puedo subir. Ah... ¿Pero en qué lo subo? Ya hace rato estaba jugando uno que se llamaba... No sé si lo viste. El de... Salt and Sanctuary. Ah, pues sí, me lo dijiste. Ah, sí. Bueno... Todavía de jugar. Ah, ¿sí? ¿De plano? Sí. De plano es un... Es un muy interesante alineamiento. Pero es igual que... Sus pies cada dos minutos. Y como es 2D, como que es un poquito más difícil. Hay menos espacio para el error, pues. Ah, ahí te echa el escupitajo este de la muerte. Y te sigue, ¿no? Sí. Ah, míralo. Ya no. Bájalo, bájalo a terreno. Bájalo, bájalo, bájalo. Ahí está. Ahí está. No sé. Tío, me gustaría poder moverme como ellos. Son súper rápidos y elegantes y... Ahora. ¿Cuántos ataques dan, feliz? Oh, fuck. Me cago en. Acuérdate de las almas que tienes y cómo las puedes usar para ir y subir de nivel. Ya, párale. Creo que no será más fácil que ruedes en vez de bloquear los ataques. No, si le tienes que poder hacer perria, huevo. O sea, es a huevo que le tienes que poder hacer. No mancho de serio. Vaya rápido este jod... Si le puedes poner un infuse de... De fuego. Tal vez le puedes hacer un mayor daño porque... En lo mejor. Esa falta es de hielo. Bueno, lo bueno es que al morir aquí abajo. Mis almas están aquí. Oh, sí. Voy a editar la mierda de este video, lo sé Ni sentado ¿Qué subo? Tú dijiste que algo de destreza, ¿no? Que si subes la destreza, subes la... Sí, mira, de hecho aquí dice, mira Subiría el ataque a 196 Ay, caray, pues tú verás Y con la fuerza a 94 Pero no sé si... Si eso, más vida. Excepto la ley, excepto la sangre Pues realmente mucha vida También es malo en ciertas veces, ¿no? No, me estoy tocando diciendo, es estúpido No, 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 no Estoy acá en Internet Endurance Para tener más estamina, pero nada Y ya, eh, sin pensarlo Cállate Ya ni por qué te vas a hacer el paro Antes era más sencillo, directo de las hogueras Podía hacerlo Para que digan, ya, mejor no Ahora tengo que transportarme Comerme una pantalla de carga Luego subir nivel y volverme a transportar Y comerme otra pantalla de carga Oh, sí Bienvenido a Dark Souls 3 Kevin Bueno, por lo menos ahora muere No, entonces ese vato Y se fue cuando tú lo... ¿A dónde llegó? Espada mágica Sé que es mejor infundirla con fuego Ahí viene, ahí viene Algún día podré ganarle Hijo de la grandísima Hijo de la grandísima Ahora ¡No puede creerlo! Sí, esto es lo que estaba buscando Oh yeah ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Yo no vi... No, por qué ¿Cien? ¿Ciento setenta y siete? No sé ¿Esos no son los bandidos? ¿Es ese monstruo de allá? ¿Qué es eso? ¿Es un monstruo? Esto no va a estar abierto obviamente, ¿verdad? No Pero no creo que sea él ¿Qué es eso? No Pero es una tortuga No sé Otro Donatello Que te va a chupar La juventud de ti Aquí según yo hay uno Mira, ahí hay uno Sí, 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 ya lo sabía yo Ah, son tres No, ven, ven, ven Déjate venir, déjate venir Creo que ahí es un... Ay No puedo creer que te está funcionando Ven, ven, ven Muere, muere, muere ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! No, 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 es que no tengo casi histamina Es que te va a llegar el otro Por eso te digo, güey ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Ay! ¿Cuánto da? Ah, ¿por qué no sabe? ¿Por qué he volteado demasiado tarde? Te da como mil y pico Mira, pero ese es diferente Ese tiene escudo Ah, neta O sea, ¿qué sé si te puede hacer parry? Llegale por atrás Eso... No, pues está bien lejos No, no No puedes hacer pasos ligeros Ya te lo despertó, creo Ah Ay ¿Seguro? Ah, mira uno del lado ¡Ah, uno del lado! ¡Bien! Ya tienes... Me traes... Si me falta uno Parece una novia ¿Como la novia del Columbus? Ajá ¡No, no, no! ¡Me jodas! No me jodas Ah, pero este es menos agresivo ¿Este me va a echar un chupito? Sí ¡Ah, mi puta! ¿Es menos agresivo? Sí, mira Casi no ataca Sí, pero... No le puedes dar la vuelta ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué sumo! Se vuelve agresivo si lo atacas Sí Sí Bueno, si no lo atacas Tal vez es amigable ¡Uy! ¡Uy! ¡Frega nada! ¡Uy! ¡Es rápido, eh! Yo también me echo un chupito ¡Ahí! ¡Tení! ¡Ay, bueno, tení! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Su ataque mágico siempre me da! Oye, es un infuse de magia muy rápido, ¿no? Sí De hierro, de mano, sí ¡Oh! No, pues es que si se la pasa atacando con magia siempre me va a dar ¡Oh! ¡Kevin, nos está prendiendo! No importa, no importa ¡Ay, ole! Es que si se la pasa te quedas con magia este maldito ¡Oh! En tu cara Otra vez no volví a ver cuánto dio Tenías como tres mil, te da como, no, casi mil ¿Sí? Sí, 977 Tienes tres mil y pico ¿Otro? ¿Todos penejos? Ah, no No, son como farolas, ¿no? Sí Es que vio así de ¿Qué? ¡Ay, me espanto a esas madres! Oye, pero algo te quieren decir, Kevin Son pantallas Que no vengas aquí, que te vayas Pero aquí te vayas Sé que ese juego está ahí tan lleno estúpidamente de simbolismos Pero es muy difícil agarrarlos todos Ese... es amigable tal vez No creo Ah, cabrón, no son los... Pues no se ve muy rápido este No Pero esto es Dark Souls ¡Oh! ¡Over, bitch! ¿Sabes algo? No me agradan... No me agradan... Verlos ¡Andy, cabrón! ¡Del bastardo que está hasta allá! Es el... es... es... Ah, ya me acordé, de hecho creo que aquí llegamos y él me mató Mmm... Él lanzamos como magias de fuego ¿Llegamos allí? Sí, me fui corriendo a lo loco creo Uh, ni me acuerdo Creo, no estoy seguro Suyo no Que se vaya, que se vaya Por mí que se vaya Donde des la vuelta Tiene una cruz de Cristo Oh, en el nombre del cielo Va a dar la vuelta Oh, os pido gozada Va a dar la vuelta, va a dar la vuelta No, 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 no They're coming They're coming, they're coming, they're coming No No Tío, ¿por qué todo lo que está aquí quiere matarme? Pues simplemente es divertido matar a Kevin Pero el lado positivo es que no te han matado Sí, ¿no? Porque salí corriendo como... Por una o por otra razón No te han matado La estrategia pirata, ¿no? Como dice Jack Sparrow Ataja y luego sal corriendo ¿Sabes la estrategia Jack Sparrow? Sí No me acuerdo Se dice que esos estúpidos tienen algo que ver Se están yendo, ¿no? Ahora, esto se ve demasiado imponente, ¿verdad? Y ese sujeto también Y ahí hay niebla Oh... Va a haber un jefe ahí Nooo Pero lo más extraño es porque hay niebla Que uno se pone que se activan Y después sale la niebla O lo activamos antes No, no lo activamos Hay jefes que a veces así pasa Ah, ¿sí? Esa es el alma... ¡Oh! ¡Qué cosa, señores! Más... La Che Katana Se va a volver Inche Katana Inche Katana Ahí está Aquí hay otra cosa Otro, venga Oye, pues... Te están lloviendo Aquí hay como que muchos Otra vez estaba leyendo precisamente un debate de las Katanas Ajá Y precisamente dicen que el arma es buena Pero que el diseño fue tan bueno, no me acuerdo en qué dinastía Que el propio rey dijo Ya, así está bien Y ya no quiero mejoras en la espada ¿Verdad? Sí Que es muy buena Pero que pudo haber tenido mejoras más... Mucha... Muchísimas más mejoras Ah, una hoguera ¡Oh, mira! ¡Eres tan suertudo! ¡Bum! Trampa Se te cae el techo encima Parece una tortuga Ah, no... ¿Qué es eso? Proof O... Prueba del... Condor Kip Con... De no sé... ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver Ah, sí está Proof of dark spirit was... Creo que dice que es... Una oreja Vaca De alguien su demonio por culpa Los caballeros... La ofreción a los dioses Y lo tomaban como una prueba de su conquista Los... Los cuerpos sin... Los cuerpos sin orejas Sin orejas Sin orejas Eran culpables... No... Los cuerpos sin orejas de la... De las culpables... Eran dejados... Eran dejados... Como advertencia a otros... Inspirando miedo y respeto por los dioses Aquellos... ¿Qué? Xochis... Así es el eterno mandato... De los... Del... Sol rojo... Sol oscuro... Sí... El sol oscuro... Acaban las estatuas... No se había visto... Qué miedo... ¿No estás? No se mueven... No se mueven... Cerca de hoguera... No puede haber enemigos... En teoría... Pero pues aquí saliendo... Ya debe de haber... Ok... Ah... Qué bonito césped... Ya hacía falta... Oh... ¿Y tú quién eres? Roster... Nice... Ay manches... Es que hay mil objetos... En cada segundo... Objetos nuevos... Me dan ganas de estar ahí... Solamente por el clima... Es que ahorita... Se está haciendo un calor... Se va a caer el otro... Adiós... Oh yeah... Seguramente... Si estuviéramos conectados... En línea... Diríamos como... Aquí abajo hay un ítem... Ya sé... A ver... Aquí hay otro objeto... Ahí hay otro... Pero... Alma desvaneciente... Es otro de esos tontos... Sí... Que no son peligrosos... ¿No? Creo que sería un poquito más grande... ¡Ups! Sí... Es un poco... Más grande... No importa... ¡Iba a mutar! La ventaja de tener destreza... Es que puedes hacer mil ataques... Ay... Para esta burguería... Bueno... Tal vez... Aaaaah... Un Deathbone... Shark... No sé qué será... Te digo que hay mil objetos... A cada segundo... Cuando es un objeto nuevo... Esto es una nueva área... Esa es... Este era el otro... Verdad... Sí... Check Darkmoon Knights... Caballeros de... Online... Ah... ¿Orefter of Nine of the Darkmoon? ¿Qué puedo hacer? Es como para un clan... ¿No? Algo así... Pero... ¿Y el otro qué era? Mmm... No... Esto no era un arma... No sé... Tampoco era un escudo... No era una de estas madres... Ah... Esto... ¿No? Un Deathbone... Un Deathbone... Que aún no... Casi... Booster Recovery Provided... Ah... Mira... Booster Recovery Provided... Por el Stus... Ah... Ya sí es cierto... Esto es para poner al Stus... Más tres... Entonces... Es su madre... Oye... Mucha pinche sangre... Pero me gusta... Me like... Ya se me había olvidado... Que eso hacía... Pues... Si ya tengo el Stus... Más dos... Pues seguramente... Ya he agarrado dos... Estus... Más diez... Estus... Máximo... En algún momento tiene que decir eso... Estus... Máximo... Máximo... Ahora... ¿Qué dices? ¿Nos lamentamos por allá? ¿O bajamos aquí? Yo prefiero bajar... Porque... Ya sabemos dónde está el jefe... Ya sabemos el gigante grandote... Así que prefiero explorar... Como gamers... Es nuestro... ¿Qué es eso? Parece que alguien está respirando por ahí... ¿No? ¿A través? A través... A ver... Ah... Eso era... Ah... Maldito... Ah... Qué culero... Ah... Que... Yo... Pues él... Que me quería atender una trampa... Eh... ¿Izquierda o abajo? Ah... Me llama más abajo, pero... Un perrito... No, vámonos, vámonos... Ahí, por ahí, por ahí, por ahí... A ver... Va a haber tiempo para explorar... Y eso es un... ¿Viste Full Metal Alquimist? Mmm... Sí... Bueno... He escuchado hablar de él... Pues me recuerda a uno de los personales... Fuck... Oh, wow... Quiero ese de mascota, mamá... ¿Me lo puedo quedar? Jeje... ¿Te imaginas a un hijo en esos tiempos, o? Llegar con uno... No, no, no... ¿Me lo puedo quedar? Mira... Mira ese hueco... Mira ese hombre hueco... Me lo puedo quedar... Ah... Quedó otro... Ah, hijito... Es un poquito perrito... Pero tienes que cuidarlo... Cuidarlo... Y alimentarlo... Oye, se está comiendo, papá... Con cadáveres... Le estás bajando muchísimo, eh... Losted Gold Coin... Ah... Esos... Esos eran para que aumentaran la aparición de objetos, ¿no? Pues no sé, pero es feria... A ver... Y el dinero siempre es importante... Aquí las almas son el dinero, entonces... Ya sé... Ahí está, ahí está... Es una pena... Crash... Sí... Aumenta la... La aparición de objetos... Pero no más bien será la de objetos, sino la de almas también... Porque objetos... Pues ya están predefinidos, ¿no? No, pero acuérdate que todos los... Los enemigos tienen looting... Ah, neta... Entonces... Algo se spawneó... Porque se alentó la pantalla... Cabrón... Sí, o sea... Hay algo ahí... Hay algo ahí... Mira, de hecho ahí va a aparecer algo... Sí, ahí está... Porque están los ojitos esos... Sí... Hay que llamarlos así, los ojitos... Los ojitos, mira... Bueno... Hay varios, ¿eh? Son... Son chingos... Pero son tontos, mira... No... Oh... Te digo, o sea... O sea... Yo no... Ahorita los... Es... Qué bien que sean tontos, pero... Sé que después van a evolucionar en algo todavía, pero... Pero si hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... A ver... Yo... Siete... Ya se están saliendo... Hay ocho... ¿No tienes algo para... Al usar? Espada mágica o algo así, ¿no? Ah... Sí, sí tengo... Ah... Digo... Pero eso es para que baja más mi espada... Pero si... ¿Pero no luce? ¿No luce nada? ¿Qué? Sí, la barra... La barra azul... Chécame... ¿La barra azul? Ajá... Ah, no... Pero sí a luz, o sea... Sí... Sí da luz... Ah, bueno... Poquita, pero... Creo que es mejor que la que tienes, ¿no? Que no te lleguen todos... Que no te lleguen todos... ¿No son diferentes? Ah, sí... Estos son diferentes... Son como los zombies de Resident Evil... Los que agarraron las patas... Mira, este sí es... ¡Uy! Estos, estos, estos... Ahí está... Estos, ok... Y todos los demás... Todos... Te vas, te vas... What the... ¿De dónde? ¿De cuándo te están bajando? Che Katana... Oye... Oye, no... Pues eran tontos... Pero sí te bajaron un buen, eh... Toma... Amigo... Andes desapareciendo... Sí... Mira, ya ves esto... Ah... Gema de sangre... Ahí hay otro... De hecho hay dos... Mira, uno arriba... Uno bajo... Y uno a la derecha... Correcto... A ver... Vamos primero por este... Muerto... Ahí hay otro... Ya... ¿No pasó todos los que había? Ahí tirados... Faltaron varios... Sí... Ahí arriba alguien... Sí... Cuatro... Cinco... Lo siento un Dalmatas... Contando... Ya sé... Ya... Me parezcan... Ahí están... ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Alguien me aventó algo, ¿no? Ni idea, pero... Yo me tomaría una buena soda de naranja si fuera... ¡Ahí está! Joder... Joder... Este es diferente, ¿no? ¿O no? No sé... Cabrón... ¿Por qué? Es invisible... No deja ni ojitos... Joder... Pégale, pégale, pégale... Pégale, pégale, pégale... Pégale, pégale, pégale... Pégale, pégale, pégale... Ya te lo... Te va a dar en todo... Uy... Joder... Ahí es donde... En la oscuridad al parecer es su... Su punto fuerte... Ya sé... Pero ese no te da... Ese no... Ni ojitos... No, ni ojitos... O sea que hay varios entonces... Va a haber varios... A ver, vamos a subir aquí... Sí... A ver... Ojitos pajaritos... Vengan a mí... No me jodas... No se ven nada... Ya sé... Si... Si... Ustedes no ven nada... No se preocupen... Porque nosotros tampoco... Mira... Puedes pasarte por el peldaño... Ahí... ¿Se les llama así? No, no sé... Sí, son como vigas, ¿no? Ándale vigas... Vigas, vigas... Ahí hay uno, mira... Que no te tirel, güey... Porque así te... Shrivings... Ah... ¿Te acuerdas? Esta me troleo una vez... Adiós... ¡Ay, híjole! ¿No hay nada abajo? ¡Ahí viene, viene, viene! Sí, ya lo vi... ¡Te ataco! Sí, pero no puedes volver... Sí, te vas por ahí... Mejor síguela ahí... Tiene que haber algo, ¿no? ¿Aquí o por aquí? Oh, ya lo vimos todo... Mira, ahí abajo... Vi algo brillar a la izquierda... ¿De dónde? Ahí... Ah, ya lo vi... Ahí hay un cofre también... Ah... Apuesto a que es un... Yo también apuesto a que es un puto... ¡Ja, ja, ja! Ah... La otra vez vi... ¿Para qué sería convertirse en silla? ¿Para qué? Pues para que no te ataquen, ¿no? Para que no te ataquen, ¿no? Pero los enemigos en el online... Ah... O sea, los confundes con un pedazo de material... Y les puedes llegar, pues... ¡Oh, guau! ¿Qué es? ¿Cuánta sangre te quitó? Señores y señores... ¡Muy cabrón! Alguien está atacándote... ¿Será él? Aquí hay otro... ¿Dónde está el objeto que viste? ¿Es ese? ¿Sí, verdad? Pero aquí hay otro... Antes que nada... No va a ser objeto... Blue... Uh... Pellet... Falta uno... Ese... Ese... Este es de los que está tirado, ¿no? Sí... Y con marica... Nos referimos a motociclistas... En motos que te mandan muy ruidosos... Como en Zofar... ¿Eh? ¿Qué es ese marica? ¿Qué no crees que somos geniales? Escuchen esto... ¡No! Jajaja... Jajaja... A ver... ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda nadie... Muro oculto... Ahí es donde deberías probar... A ver... No... Ahí no... Sí, ¿verdad? En los lugares en donde menos visibilidad tienes es en donde están todos los secretos. Pues no, ¿verdad? No, parece que quedan más que los dos de ahí arriba. Sí, puede ser que es lo único. Y el Mimic. Es verdad. Ahora la pregunta es, ¿se tirarán estas? Sí. A ver, ¿el otro? ¿El otro? Yo creo que se cae cuando estás en el segundo piso, ¿no? Ah, de veras. Ah, no, sí, porque sigue arriba. ¿Pero cómo subo para allá? Por las escaleras. No, pero este sube hasta arriba. Pero por las vigas, ¿no? Ah, ¿y te tiras por la viga o qué? No sé. Vea, porque este sube. No voy a perder, ¿no? Este sube hasta arriba. Vea, estas son las vigas que ocupo llegar. Y vea, este sube hasta arriba. ¿Te tienes que tirar? No sé. Se me hace muy arriesgado. O sea, es el tercer piso que te matará. No, no creo. No, mira, mira. A ver. Pero ahí como... Ah, f***. Ay, sí, pase. Brinca. Sí, acuérdate que puedes brincar. Sí, acuérdate que puedes brincar, ¿no? Sí, pero está bien complicado. A ver, cálale ahí para... Es así. Ah, no. No brinco, ¿verdad? Es como así. Chingado, se me llora así y así. ¿Qué onda? Solo está rodando. Ah, pues es muy rico. Si era así, yo ni me acuerdo. No, pues ahora Jesucristo, nuestro señor. Perdona a tu pueblo, señor. Ahorita lo investigo. Es simple. ¿Qué? Lo único que tengo que hacer es meterme por mi celular. Ah, no. Buscar Dark Souls. Porque con Actu... Ah, ya se me había olvidado. Ah, no. No, no se ha funcionado. Ah, pues mira. Nada más aquí te dejas caer y ya. Sí. Está bien fácil. Ahora sí ya este. ¿Cuánto van las apuestas que es Mimic? Yo digo que sí es Mimic. Nada. Oh, wow. Jorska. Jorska Spear. Ahí me noten más las Spears que las espadas. No es justo. Aparece... Busco el canal de la papita y me aparecen todos menos el mío. El nuestro, digo. Aparece hasta Rubius. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que ver? ¿Por bien hinchan o algo así? Yo creo, no sé. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada. Pues te va a llegar por atrás. Rueda en cuanto lo vea. Ah, mire. ¿Ya te gustó? ¡Dájate para atrás! No, la verdad es que lo hace sin intención, tío. Ok. Pues baja. Y... Sí, va. ¿Sabes? Es que solo tengo un frasco de estos. Ahí hay un objeto. Pero esos se ven como lagartos enemigos. Sí. Pegelagatos. Ahí hay otro que son ojitos. Mira, los ojillos ahí. De hecho, como que se está moviendo. Ah, ya lo vi. Ahí viene, viene a serio. De verdad. Ah, mira. ¿Ya viste en qué zona estamos? Este es el puente del principio. Ah. Es que todavía falta todo eso por recorrer. No, desapareció ya el cabrón. Llegale, llegale. ¿Dónde está? Ay, joder. Toma. 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 Toma otro, por si acaso. Siempre remata. Regla número, no se quede en zombie land. Zombie land. No estás a cañón con tus espadazos. Un poco de estamina siempre es bueno. A ver, ¿aquí hay algo? No. Pero ahí hay otro. Dos, de hecho veo. Yo veo... Ah, de verdad son dos. Sí, ¿no? Este y ese. Ajá, sí. Sí, o sea, no pueden verlo porque estamos señalando. Pero nosotros sí lo vemos. Este va a ser como de los tirados. Entra la secreta. Túnel secreto. Túnel secreto. Maldito. 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 Son dos. Son más. Son un chingo. Maldito, cabrón. Aguas, aguas. Acuérdate que esos cabrones te matan en un freguedazo. Te bajan. Digo, te bajan bastante un freguedazo. Ya no tienes estos. No, no, no me jodas. Eran cuatro y llevó uno a venirse a la fiesta Que es lo peor A ver quiero checar la espada que dieron ¿Cómo se llamaba? Spear No sé pero si veo el dibujo si lo reconozco Ahí estaba saliendo Yorshka No falta fuerza Pero si baja bien Pero baja más mi Gatana Si pero porque la Che Gatana la estamos mejorando Como un Che Gatana como si no hubiera un tomorrow A ver aquí arriba no había visto que podíamos subir Ah pues si para nada no hay nada No me jodas No puede ser que no haya nada Oro No pues si no hay nada En serio a ver No puede ser tío No puede ser ¿Qué más puedo hacer? No me han presentido nada Vaya que triste es enterarme que mi pequeño monito no se para derecho Perritos ¿Y tus almas? A ver Los dejaste bien Acuérdate que van a estar todo el comité de bienvenida Eh pero son lentos Eh pero son lentos y tontos ¿Qué más olo down No estáis golpea Maldito No estómina No estómina ¿Túnel secreto o algo, no? ¡Túnel secreto! Bueno, ya vimos lo que hay aquí Bueno, menos los tejones topos estarán felices ¡Tejones topos! ¿Seguro que los quieres inventar así? ¡Me mató! ¡Joder! Y voy a tener que volver a venir aquí por las almas Ok, regulatorio y mental Recuerda el cabrón que se te tira Y te deja como medio muerto ¡Venga! ¡Ah, no, sí, es acá! ¿Le damos un vistazo al jefe o...? ¿De qué? Ya, sí, agarro mis almas, subo un nivel y veamos al jefe, ¿no? A ver cómo es ¡Párala! Porque, ¿por qué no? Sí, porque de... Sí, ¿por qué no? Así es aquí ¿Qué quieres? Ah, sí, sí, tengo el bombón esto Para regresar rápido Sí Creo que la blinta está... No, acuérdate que siempre en Dark Souls Vas a escuchar como que algo te ataca Y a veces es verdad y a veces no Aunque la mayoría de veces es verdad Acuérdate, acuérdate del idiota Adiós Ahí está, ahí está ¿Te seguirá todo el comité? No ¿Por qué quieres el arco? No, el arco no me equivoqué, quería ponerme el otro Adiós Adiós Es increíble, pero es cierto Ah, me gusta cómo suena, eh Se ve bonito ese Morn's Hill Debe ser tan interesante aprender la historia de esos lugares Es más interesante que la historia de la vida real ¿Por qué? Es más interesante que la historia de México Bueno, la historia de Totibocan es bastante buena, eh Pues sí, pues mucha sangre y eso Sí, digo, yo creo que es la más... Se parece a Dark Souls Muchos ángeles, mucha muerte y muchos cocodrilos Este... ¿Qué subiré? ¿Fuerza? Ya subiste de estrés Sube un poquito más de fuerza para que bajes más, ¿no? Pero no, mira, no me sube la fuerza Es el ámbito de la fuerza para cargar cosas De la estresa sí me sube, mira Vamos a estresa, ¿no? Todo, todo ¿Y qué es ese tú, men? Vamos a ver que lo pise ¿Dónde? Atúneme el segundo ¿Eso qué hace? Ah, ya es para la magia Ah Mira, me sube la magia Mmmmm Bueno, no estamos usando realmente demasiada magia Solo para infundir la espada La espada A ver, André Ya, súbemela en Shigatana Hombre, cabrón No, aquí Aquí Un Shigatana más Un Shigatana más Un Shigatana más 5 ¿Cuántos? 172 Ya subió un rato, ya subió bastante Ah, lo puede subir todavía más 6 Pero ahora ocupo 6 O sea que entre más cosas y tiene sentido Sí Pues vamos a full katana, ¿no? En esta rule, eh Sí Full katana Full katana Full katana El tuyo será muy sharp, ¿o qué? No, más bien el mío es como la spear que ahorita agarramos A ver, entonces el jefe estaba para este lado Adorado por los dioses, haz de cuenta El jefe está justo ahí abajo, ¿no? Sí Ah, mira Ah, más almas ¿Se podrá ir por aquí? Mmm, me imagino que sí, empezaría a ver más de algún lugar Ah Para irse Mira Andy Con razón se veía el fuego ese Tal vez si le llegas por atrás Ah, de hecho te lo puedes como dejar caer Ah, le bajamos mucho más con eso, según yo tengo entendido A ver, ya no Nada, pierdes Pues sí, no, ya gasté las almas Exactamente A ver Creo que también si haces algo como esto Ah, qué bruto Y detectó Ahí va Ah, no manches Oh, wow Pero sí le bajaste bastante Oye, ¿en serio? Es que este es de magia ¿Ese qué? Es de magia ¿Será enemigo único? No No No, hay varios de esos aquí Esperaba algo más épico Más fuerte, no sé Ok, aquí había tres enemigos, ¿no? Escucho algo Como que algo que está jadeando Ese Ah, aquí están en estos tres Mira ahí ese Pendejo que está ahí Cabrón Cabrón Algo está mutando ¡Eso! Ah, y aquí hay otro Ah, ¿en serio? Joder, tú re bombísima ma Uy, te van a llegar como un par de putas Y lo peor es que por aquí no hay entrada al jefe No, pero ahí está eso y eso Ah, pues se sube por acá Ah, está cerrado Ah 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 Y hay alguien del otro lado Ah, de los tontos esos ¿No le quieres llegar? ¿Así eres del gay? No, sí Es un gay marica Es un gay gay Sin ofender a nadie, solo a Kevin Ah, no puede ser Creo que estamos en la mierda los dos, ¿no? Yo también le tomo uno Pero el mía me sube vida Ay, se me olvidó Toda vez que te hayan hacer ¿Qué? Subir la... Ah, el estus Ajá Ah, mira, me dejó algo Ahhhh Cuatro A ver Ah, no es acá Ahí está Ahí está Ay, güey Pues baja Pero magito además sube Ajá A ver cómo se ve Ah, se ve perro Se ve súper sensualón Vamos a dejárnoslo Una gema de lobos Ah, para infundir con daño Ah, como si subiera para ello Ah, no puedes trepar No Te vas a tener que dejar caer desde Ya, de... Ay, no... Ah, pero es con la caída del conejo Es que son esos pendejos que están... ¡Ah! ¡Oh, al fin! Después de tanto tiempo Y aquí te puedes caer Pues ya estás ahí, pues, como veas Seguramente ese no es el lugar principal Ok, a ver Yo... ¿No venimos de aquí? Pregunta Ni idea De que no sé Todos esos niños... Ah, no son... Pensé que eran enemigos Ah, venimos de aquí Ok, bueno, entonces no es tan directo como pensé que serían Ahí... Porque tenemos que pasar... Eh... Un rodeadero para... Tenemos que llegar hasta aquí, pero... Quién sabe por dónde se llegue ¡Oh, guau! Sí... Ah... Ah... Ah, pues no... Sí, no... A ver, pero por dónde se llega Como por de ese lado, ¿verdad? Sí... Ahí no, oye... Debe haber... Debe haber... No hemos bajado donde estaban los cocodilos No... Bueno... A ver... Entonces... Sí... Es por aquí que... Aquí venimos... Ok... Aquí está esta madre... Vamos a... A... Uff... Sentarnos... Ahora tiene la cara negra esta mujer... Sí, ya sé... ¡Mofoca! Bueno, episodio número... 12, creo... 13... Algo así... Es como el 12 o el 13... Pero bueno... Ya está... Esperemos que les... Esperemos que les haya gustado... Como siempre... Vídeos largos para... Ustedes, nuestra audiencia... Que tanto nos quiere y nos aprecien... ¡Ay! Los amamos... Aunque sean poquitos... O sean muchos... Siempre desde el fondo de nuestro corazón... Gracias... En serio, gracias... Y habiendo dicho eso... Nos vemos en el próximo video... Bye...